Las sesiones informativas se llevan a cabo desde el día 16 de abril, todos los días, de lunes a viernes, en el Salón de Actos del Edificio de Asuntos Sociales, en la calle Fuentecilla del Soldado, junto a la piscina municipal de San Roque, a las 12 del mediodía. El Plan Emplea Joven de la Junta de Andalucía, en coordinación con el Ayuntamiento, está destinado a menores de 25 años o menores de 30 y una discapacidad del 33%, que deben estar inscritos en el fichero del Sistema de Garantía Juvenil. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, señaló que este plan está destinado a todos los desempleados que cuenten con el Bono de Empleo Joven de la Junta, que tiene una ayuda de 4.750 euros. Si el contrato es durante todo el mes y por un periodo de 12 meses, las empresas podrían beneficiarse de esta ayuda. Ruiz Boix señaló que se mantuvo hace tiempo una reunión con técnicos municipales centrada en analizar qué tareas de servicio público se pueden encomendar a las personas que contraten, 80 jóvenes entre 18 y 24 años y 60 parados de larga duración mayores de 25. Están estudiando cuál es el número ideal de personal para tareas de limpieza viaria, de limpieza de colegios, mantenimiento de instalaciones deportivas, cementerios y centros de salud, así como para la realización de distintos programas en las distintas delegaciones del Ayuntamiento de manera que se puedan reforzar labores ya en marcha o iniciar nuevos servicios para el ciudadano. En el programa Emplea Joven se incluye un incentivo a la contratación de jóvenes con 4.750 euros para las empresas que contraten de manera indefinida y por un periodo ininterrumpido de 12 meses a un menor de 30 años que haya sido titular de un bono de empleo joven o haya participado en el programa de prácticas profesionales en empresas. Respecto a la reformulación del Emplea 30+, en el nuevo Emplea 25+, se considera desempleado de larga duración a los demandantes de empleo no ocupados inscritos en el Servicio Andaluz de Empleo en el SAE durante 360 días en los 18 meses anteriores a la medida. En el caso de los trabajadores agrarios, el registro deberá ser de 180 días en los 9 meses anteriores.